La gente va a decidir, nosotros vamos a arropar a todos nuestros compañeros cuando estén presentes, cualquiera de nuestros compañeros los vamos a venir a respaldar, el tema lo va a decidir el pueblo de México, nosotros lo que debemos de priorizar es la unidad, cada quien es libre donde su corazoncito lata, pero nosotros, nuestra obligación es velar por la unidad, por el respeto, no vamos a permitir descalificaciones entre compañeros, eso sí, y adelante todas las manifestaciones y a trabajar unidos. ¿Decías que son partidos hermanos? El PT no es un aliado, el PT es un partido hermano, porque con ellos hemos construido este gran movimiento, con el partido de Verde somos, digamos, fundadores de la Cuarta Transformación, porque se han sumado a apoyar al presidente López Obrador, entonces aquí vamos a ver por la unidad, en Michoacán vamos a salir adelante juntos. Gracias por ver el video.